Erróneamente, en nuestra cultura buscamos quitarles el miedo al agua o familiarizarlos con el agua, pero no los familiarizamos con un estacionamiento. No ponemos a un niño de dos años en un estacionamiento para que se familiarice con él, tampoco le damos una pistola para que se familiarice con ella. Más sin embargo, los introducimos al agua para que se familiaricen con ella cuando el agua mata más niños que ninguna otra causa. Cuando el agua es la causa número uno de muerte en niños de uno a cuatro años. Sin embargo, los adaptamos al agua, los familiarizamos y les quitamos el miedo. Desafortunadamente muchos niños que no le tienen miedo al agua, pero que tampoco saben de lo que son capaces de hacer. Y han nadado con un flotador de manera vertical. Ellos no tienen ese razonamiento para saber la diferencia entre tener un flotador y no tenerlo. Ellos no saben que es el flotador el que los está manteniendo con la cabeza fuera del agua. Encima aprenden una patada de bicicleta que lo que hace es facilitar y acelerar el ahogamiento.